Es un hecho. La ordenanza que regula la transportación pública de la metrovía se reformará. Con esto los transportistas podrán recibir 45 centavos por pasaje. 15 centavos serán subsidiados por el municipio, por lo que el usuario seguirá pagando los 30 centavos. La aprobación de la reforma se dio en medio de un acalorado debate, protagonizado por los tres concejales del Partido Social Cristiano, que estaban en contra de este subsidio. Pero a título de aporte social, uno no puede decir que el municipio va a cumplir la obligación principal que es servirlos. Por esa razón yo voy a reiterarme en votar en contra, porque no es posible decirle a los ciudadanos que con aporte social se va a seguir atendiéndolos, cuando esa es la principal senda y la hoja de ruta que tiene que seguir una institución pública como este municipio. El gerente general de la ATM, José Franco, aseguró que con esta reforma empieza un nuevo capítulo de la transportación pública en Guayaquil. Vamos a tener por fin unidades que no se están incendiando en la esquina, en un paradero. A la interna ya tenemos nuestros parámetros técnicos que vamos a exigir a cada una de estas unidades. Wi-Fi, aire acondicionado, unidades nuevas. Que hayan pasado la revisión técnica vehicular, esto es importantísimo. La reforma de la ordenanza que reglamenta la Metrovía tiene como principal objetivo la renovación de la flota y articulados, que actualmente se encuentran en mal estado, por falta de mantenimiento. Porque así se exigirá por parte de la ATM hacia los consorcios, y el consorcio que no cumpla simplemente tendrá que dar un paso al cortado. Además sostuvo que en octubre empezarán a llegar nuevos articulados a las tres troncales de la Metrovía. En esta misma fecha también entrará en operaciones la troncal 4, que conectará el suburbio con el centro de Guayaquil. La troncal 4 sale inmediatamente en esta semana en el concurso. Este proceso será totalmente transparente y el día jueves está elevado al concurso. El municipio de Guayaquil presupuestó 15 millones de dólares anuales para este subsidio.